Este es su noticiero Telemundo 52, fin de semana. Hoy se llevó a cabo una emotiva fiesta por el Día de las Madres, vea. Con baile, actividades de entretenimiento y relajación, los menores que crecen en hogares de crianza del Condado de Los Ángeles celebraron el Día de las Madres con las personas que les dan amor y comprensión. Más de 1.500 madres, sustitutas y niños compartieron estos momentos muy agradables en el Getty Center en Los Ángeles. Estamos festejando a las Madres de Crianza y tenemos el evento aquí en el Getty porque muchos de nuestros niños no tienen la oportunidad de festejar o de conocer a los museos. Entonces les damos la oportunidad de que este año estamos aquí para que conozcan el Getty, para que tengan la oportunidad de conocer el arte. Bueno, este tipo de celebraciones se vienen realizando desde hace 11 años para que los menores expresen su amor a las madres de crianza. Feliz día a estas mujeres que realizan esta labor con muchísimo amor.